Vamos a hacer una muñequita de comunión con goma eva y encaje que nos va a servir para decorar pues un dulcero, unos recuerditos, lo que queramos. Fijaros, vamos a usar encaje del tipo de cortina, goma eva de colores, una cartulina y un lápiz y tijeras, claro. Pues mirad, cogemos una cartulina y hacemos un círculo. Ese va a ser nuestra cabeza. Luego vamos a medir ese mismo círculo. Nosotros hemos usado un carrete para hacerlo. Es como que lo medimos tres veces. ¿Por qué? Porque nos va a dar una proporción. ¿Veis? Hemos hecho como cuatro círculos. Lo que pasa es que el primero es el único bueno, que es la cabeza. Y alrededor vamos a hacer el vestido. Recordar que las muñecas de comunión suelen tener el talle alto, es decir, el cinturón va como debajo del pecho. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la estamos dibujando de lado. Es decir, la vamos a poner como de perfil, tres cuartos. Bien, pues una vez que tenemos esto, recortamos. Recortamos nuestro patrón. También se podía haber hecho en cartulina, ¿eh? Para que así queda un poco mejor. Bueno, pues ahora con un palito de brocheta para no pintar la goma eva, rebordeamos nuestra figura. Vamos a cortarla dos veces. Una para la parte de atrás, que va a ser la silueta entera, y otra para la parte de adelante, que va a ser la silueta salvo la cabeza. Porque la cabeza, como va con goma eva de color carne, no la necesitamos. Entonces cortamos lo mismo sin la cabeza. Y recortamos. Hacemos un poco la forma del cuello y del escote. Recortamos la cabeza en goma eva de color carne, para que sea la carita. Teniendo cuidado en cortarlo un poco más, porque va a ser el cuello y el escote. Para cortar el pelo nos ayudamos de la cabeza y lo que hacemos es dejar una melenita hacia un lado, esto lo largo que queráis. Y en el otro no hace falta, porque luego la pondremos por abajo, la melenita. Recortamos nuestra melenita dejando un flequillo grande. Vamos a continuar haciendo el vestido ahora. Para eso cogemos el encaje, cortamos un poco el ancho, aunque tiene que ser mucho más ancho, porque vamos a dejar frunce. Bueno, pues pegamos un poco en uno de los extremos, doblamos un poco nuestro encaje y pegamos, ¿veis? Para que quede como ahí bien ajustado. Y hacemos lo mismo al otro lado. También hacemos lo mismo en la parte de arriba. Pues ya tenemos el vestido. Ahora, si queremos luego, cuando vayamos pegando a la muñeca, podemos poner un lacito de color rosa o blanco, como queráis vosotros. Bueno, pues vamos a seguir con la muñeca. Para eso vamos a poner unas brochetas en la parte de atrás. Se podían haber puesto por encima del vestido. Bueno, nosotros para disimularlas un poco las ponemos por dentro, pero esto luego se queda un poco abombado. Bueno, hemos puesto tres brochetas para poder ponerla en el dulcero o donde queramos. Y pegamos su silueta blanca. Si nos sobra no pasa nada, porque luego recortamos. Pero como la parte de adelante va con vuelo el vestido y demás, pues no pasa nada. Ahora pegamos ya la parte de adelante, la carita, el vestido. Bueno, también tenemos que ponerle un bracito. Vamos a hacer un brazo muy sencillo, que sea, veis, como si estuviese doblado. Podemos ahí colgarle un rosario, lo que queramos, pero tampoco hay que complicarse la vida. Bueno, pues hemos pegado el lazo, hemos pegado el brazo y ahora pegamos el pelo. Si en vez de una muñeca de comunión estuviéramos haciendo una novia, fijaros que fácil es seguir poniéndole un velo con otro trozo del encaje. Incluso en las muñecas de comunión, lo que pasa es que en España hace mucho que no se llevan los velos, pero también quedan muy bonitas. Bueno, pues seguimos. Vamos a hacer un lazo para el pelo, fijaros como hago el lazo. Cojo una lazada en cada uno de los extremos y me lo pongo en cada una de la mano. Ahora paso una por la otra y luego solo tengo que ajustar con cuidado. Fijaros que fácil, paso una por la otra, dejo que ahí, veis, esa es la parte importante en el que se va hacia atrás el extremo. Y ahora solo tengo que ajustar. Bueno, pues ahora pego la pequeña lazada al pelo y ya solo me quedaría pintarla. También, si queréis, podéis poner un poco de encaje en la parte de arriba del vestido, como si fuera el cuello. Bueno, pues nosotros la vamos a utilizar para poner en una cestita que hemos hecho de fieltro, a la que le hemos puesto alrededor de un encaje y ahí vamos a poner los recuerditos. Pues veis, ya la hemos pintado. Le hemos puesto también un poco de pelo en la parte de atrás, como veis. Y la usamos para decorar nuestros recuerdos. Pues si os ha gustado, darle a me gusta y si no estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal.